¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por el contacto y por el espacio para transmitir la información. El día de ayer, en horas de la madrugada, más precisamente a las 4, se registró en nuestra localidad un robo en grado de tentativa. Tres sujetos ganan el interior de una vivienda previo a violentar una puerta. Sorprenden al señor dueño de casa, a quien le exigen dinero, y a los pocos minutos abandonan el lugar sin sustraer nada. El damnificado no logra ver el rostro de los tres sujetos que lo asaltaron. El hecho sucedió en calle Alem al 900 y no fue necesaria la asistencia médica del damnificado. Minutos después, cerca de la hora 6, se produce en nuestra localidad, en Vicuña Maquena, la detención de dos personas en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. El secuestro de una moto. Se trata de dos mujeres que circularon en moto, las cuales escapan de un control policial y finalmente en Avenida Sabatini logran ser alcanzadas y controladas. Estas dos personas fueron trasladadas a la comisaria. Se le dio participación a la fiscalía de turno, quien ordenó las distintas imputaciones por no respetar el decreto de necesidad y urgencia y el secuestro de la moto en la que circulaban. Se trata de dos personas de sexo femenino mayores de edad, oriundas de Vicuña Maquena. En horas de la tarde, a las 14.30 aproximadamente, de una vivienda de nuestra localidad, sustraen una moto de 110 centímetros cúbicos de color azul que estaba estacionada en la vereda de un domicilio. Posteriormente, unas horas después, a eso de las 16, luego de patrullaje preventivo de distintos controles y averiguaciones, se logra el recupero y el secuestro de la moto recientemente sustraída. A la hora 17 de ayer domingo, se logró también secuestrar, recuperar una motocicleta que había sido sustraída el día 28 de abril y fue recuperada ayer. También cerca de la hora 21 de ayer domingo, en un control, se logró secuestrar estupefacientes e imputar a dos sujetos que se trasladaban en moto, quienes luego de intentar controlarlos en calle Las Rañagas, se dan a la fuga y finalmente se les da alcance en la ruta nacional número 7 a la altura del kilómetro 582. A estos dos sujetos mayores de edad, oriundos de nuestra localidad, se les secuestró dos envoltorios con una sustancia pulverulenta de color blanco compatible con la cocaína. Ante esta situación, se da intervención a la fiscalía de turno, quien dispone que al lugar sea presente la fuerza policial antinarcótico, quienes luego del test respectivo, constatan de que se trataría de clorhidrato de cocaína, por lo que se traslada a los detenidos a la sede policial, se los imputa del delito de tenencia de estupefacientes y se secuestra la moto en la que circulaban. Estas dos personas a las pocas horas recuperaron la libertad. Por último, ayer en horas de la noche, aproximadamente a las 22, en la localidad de Washington, se recibió en el destacamento policial un llamado que alertaba sobre la circulación de un vehículo a gran velocidad, por lo que el personal policial, una vez que logra darle alcance, controlarlo, lo traslada al destacamento, se le da participación a la fiscalía de turno, quien ordena la imputación del sujeto por no cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto en el decreto de necesidad y urgencia. Se le imputó el delito a esta persona y se le secuestró el vehículo en el que circulaba. ¡Gracias!